Hola, voy a leer un post de 2013 de mi blog sobre la cuestión de género y aquí el título es Diferencia entre cambiar las cosas y pedir que cambien. Esta viñeta evidencia como la actitud de la mujer occidental es superficial porque apoya la política neocolonialista que se está llevando a cabo utilizando la cuestión de género, la estereotipada, una política mentirosa, estereotipada, ignorante porque, por ejemplo, la mujer aquí, este, pelirroja, castaña pelirroja, dice a la otra, firma la petición con toda seguridad, como si esto resolviera no sé qué cosa, instantáneamente, y quiere apoyar a las niñas de un país que no sabe ni pronunciar el nombre, del que no sabe pronunciar el nombre, no sabe dónde está, no sabe las condiciones reales, no sabe muy bien qué cultura hay, y qué pasa, va muy segura de poder ayudar mientras, y la otra acepta, cómo no, pensando que estos otros pueblos sean atrasados y mientras tanto están consumiendo producto y llevando ropa que es la primera causa de empobrecimiento de aquello sitio, como si nada fuese, van adelante en su insensatez y arrogancia. Entonces, luego, aquí voy diciendo, la falsa ética de hoy consiste en creer que los demás, gente que no conocemos y cuyo nombre no sabemos ni pronunciar, habitantes de zonas que no sabríamos encontrar en un mapa, tienen que cambiar sus costumbres de un día para otro, simplemente porque nosotras, o nosotros, lo pedimos a través de una campaña mediática solidaria y denigratoria, mientras no somos capaces de renunciar a un simple adorno que causa esclavitud infantil, contaminación ambiental y muerte. Todas las mujeres, aquí es mi experiencia propia, todas las mujeres a las que en mi vida he dicho, vamos a pedir que cierren nuestra joyería. Me contestaron, sería difícil, sería imposible. Y todas las mujeres a las que he preguntado, ¿somos capaces nosotras de decir a nuestros hombres vecinos, hermanos, que no lo queremos más si salen con la prostituta esclava de Asia y África, que los traficantes explotan debajo de nuestras ventanas, debajo de nuestras ventanas? Me contestaron toda ella, esto siempre ha existido, nunca cambiará. Pero cuando se trata de una mala costumbre de otros pueblos, por ejemplo, matrimonio con esposa adolescente, prohibición de ir en minifalda y otro asunto, resulta que dichos pueblos deben apresurarse a cambiarla, esta costumbre, ya que los hemos descubierto. Y deben apresurarse, y esto es urgente. Y bueno, resulta que nosotros contribuimos, pero esto tiene mucho que ver con la codependencia. No vemos nuestro problema o lo vemos como irresolvible, así nos quitamos la responsabilidad de hacer algo, pero lo demás tenemos que hacer que cambien y rápido. Esta es nuestra cultura, esta es nuestra actitud básica, lamentablemente. Aquí citó Gandhi cuando decía, sería buena idea opinar sobre la cultura occidental si existiera, porque él la veía como un vacío total de sentido. Renuncia, ahora no, claro, es muy duro ese post, ok, pero no, ya no tengo en realidad una opinión totalmente mala de nada, totalmente mala ni totalmente buena. No puedo tener opiniones así de extrema, pero sobre nada. Pero efectivamente esta de ahora tampoco es nuestra cultura original. Este es simplemente un modo de vida absurdo que la modernidad nos ha traído y que hemos aceptado, pero que carece de profundidad, carece de cualquier tipo de sensatez. Aquí sigo diciendo, renunciar a encontrarse a una misma o uno mismo y a despertar el potencial de cambio que tenemos aquí ahora, nuestro cambio, nuestra evolución, es un poco como no existir. Pero efectivamente es más simple, es más, digamos que es algo que nos permite existir sin muchos, sin averiguar lo que hacemos en su real impacto en el ambiente. Es algo simple, es algo fácil, pero efectivamente es una vida superficial y como digo arriba, nos vemos como uno arrogante, como uno ignorante, pero de esta forma nos hacemos esfuerzos. Vivimos de apariencias, de ilusiones, de distracciones. Sin embargo, si cada quien hiciese lo que puede en su propia comunidad, no tendríamos necesidad de mandar tropas u ONG a enseñar la democracia en otros países, o la igualdad, o todo eso sobre cuestión de género que estamos inventando ahora. Por ejemplo, aquí hago otro ejemplo, para Estados Unidos y Europa la lucha al narcotráfico sería dirigida a los consumidores que están aquí y la lucha a la pobreza del sur del mundo se haría desde aquí con el consumo responsable, cosa que está en nuestras manos, pero es todo lo contrario de lo que hacemos. Y ahora hablo sobre todo de la mujer porque en este momento es la cuestión de género lo que se está utilizando para invadir otros mercados con la excusa de mandar allá toda esa ONG y cambiar el estilo de vida de las personas que dejen los campos, que no vayan a la ciudad, manden los niños y la niña a la escuela y se transformen en consumidores como nosotros, en personas que no piensan que obedecen a todo un sistema de mercado que conviene a quien mueve los grandes capitales. Esto es lo que estamos intentando en realidad, pero inconscientemente. Nosotros, excluyendo pocas personas que piensan un poco más, seguimos la corriente sintiéndonos casi obligadas y obligados a actuar de esta forma, sin sentido. Nos sentimos casi obligados. Pensamos que tenemos que hacer todas estas peticiones para que los demás cambien porque son feos y atrasados y no sé qué cosa. Mientras que nosotros, todo lo que hacemos que tiene un impacto negativo en el ambiente, no, no lo podemos cambiar porque no se puede. Resulta que no se puede. Yo escucho hasta gente joven y siempre me ha pasado, o sea, decir que no, tal cosa, bueno, pero siempre ha existido, siempre ha sido así. Y si se trata de algo que pudiéramos cambiar nosotros y nosotras, si se trata de, en vez de ir a invadir, aunque sea con el pensamiento, otra cultura, ir a controlar a los demás, estamos mal, estamos enfermos. Tenemos que ir a controlar todo lo que hace todo el mundo, incluso con su sexualidad, en cuestiones íntimas, en todo, en todo, en todo. A qué edad tienen hijos, si tienen un sueldo X o no. Nosotros tenemos que ir superficialmente a conocer a los demás, ir superficialmente y de una forma así vertical, porque de todas maneras estamos hablando de países que no tienen los mismos derechos en cuanto a movimiento. que nosotros, porque los ciudadanos y ciudadanas de estos países no tienen la misma libertad de movimiento, su pasaporte no le da para viajar para aquí, para Europa, para el norte del mundo, y que sucede que está en una relación vertical, por lo mismo no es pacífica, por ejemplo, imposible, y nosotras, como si nada, aunque sigamos diciendo que hemos sido maltratadas, que hemos sido consideradas inferiores, pero seguimos este patrón haciendo nosotras, a nuestra vez, manteniendo un comportamiento que es de privilegios, que es de aprovechamiento de recursos y de libertades que no son más que privilegios y desigualdades, porque sabemos que, si nos ponemos a pensar, sabemos que ellos y ellas no pudieran, esta persona que nos referimos, la persona del otro lado del mundo, a la que se refiere esta mujer de la viñeta, hacer lo mismo, ellas no pudieran venir aquí y decir, vamos a liberar a esta mujer de su vestimenta, de sus tacones, que le hacen daño a la columna, o de ese maquillaje que hace daño a la piel, o que hace que se experimente sobre animalitos indefensos, ellas no pueden venir aquí a controlar nuestra vida y decir, donde nos equivocamos, esto no es un diálogo, es desigual, y lo seguimos manteniendo, es un comportamiento que seguimos manteniendo como si nada fuese, bueno, espero haber contribuido un poquito a que se reflexione más y leeré todos los comentarios y nada, no sé, yo estoy viendo esta cosa y debatiendo sobre esta cosa y haciendo lo que puedo para que se hable de esto, desde hace, qué sé, más de 30 años y no veo mucha mejoría, se está empeorando en alguno caso, porque ahora se están creando mucha más ONG, ahora hay más ONG que lo que se iba a poder pensar hace años, que fuese posible, y nada, y siguen aumentando y metiéndose en toda parte, fastidiando, y resulta que no somos capaces nosotras de ocuparnos de nuestra propia vida, que sea más justa, o como decimos, más igualitaria, etc. Nosotros, cuando se trata de cambiar algo que podemos cambiar con nuestra mano, no lo hacemos, ni siquiera lo pensamos, ni siquiera lo creemos posible, es un asunto. Ok, os dejo y espero que podamos debatir ese tema, y que me digáis vuestra opinión y donde también me equivoco si me equivoco, escucho a todos. Chao, hasta mañana con otro video. Chao.